Hola, me llamo Chris. Voy a presentar a ustedes la presentación de Medio Ambiente Pelígono. Hola. Después de la revolución industrial y construcciones de la sociedad de muchos países, muchas personas comienzan a pensar para la situación del medio ambiente. Ahora vamos a hablar de los peligros a nosotros medioambientes y las soluciones posibles para resolver los problemas de los medioambientes. El mejor razón para las producciones que destruir el medio ambiente son las producciones. Para el desarrollo de la sociedad, la humanidad se necesita muchas cosas a mejorar y impropiar la calidad de la vida. Por eso, la humanidad comienza a producir más y más cosas para vivir. Todas las producciones se causan la polución. Algunas cosas se causan más poluciones y comienzan a destruir el medio ambiente. Por ejemplo, fabricación de papel es una industria que produce muchas poluciones. Los países desarrollados pueden apagar a los países en desarrollo a fabricar los papeles a evitar las producciones. Para los países en desarrollo, no tienen opciones a evitar los problemas. Comparar a la oportunidad a ganar dinero. Los compañías prefieren fabricar los papeles. Y también los supervisores de fabricaciones en los países en desarrollo no son tan completados y reforzados que los países desarrollados. Ya hay muchas corrupciones en la comunidad porque es más barato atar los dineros a algunas personas que establecer un sistema y reciclar y disponer de los materiales para fabricar papeles. También para las basuras electrónicos, los países desarrollados, los países desarrollados, pagar y transportar a los países en desarrollo que posiblemente las produjeron. Porque hay muchas personas que ganan dinero para desarmar los electrónicos y vender las partes. Este proceso se produce muchas ilusiones, pero no hay una solución cuando las personas necesitan dinero a mejorar sus vidas. Actualmente es muy difícil buscar una solución completamente para el problema del medio ambiente. Porque países diferentes tienen posiblemente opiniones diferentes totalmente. Muchos países que no tienen dinero ponen los desarrollos económicos en la primera posición. En este caso no quieren cooperar con los países desarrollados porque piensan haría limitaciones. Si pondría limitaciones para fabricar los productos. La acción más importante es para educar a las personas comunes. Actualmente toda la sociedad va a comprender la importancia para proteger el medio ambiente. Todo el mundo entendería la crítica a proteger nosotros, medioambientes, posible en dos siglos. Ya ahora en Norteamérica, Europa y Oceanía y luego Asia y Sudamérica, antes de África y el Oriente Medio. Muchas gracias.